amigos de despertar nacional ahora me encuentro en la calle hermanas minabal con manaclas donde los propietarios de la peluquería poder latino se han llamado para poder externar una situación con un señor llamado rafael rosario cariñosamente escuchito que es prácticamente el líder comunitario de esta zona y nos encontramos hablando con steven ariel cuál es la situación que van a estar mostrando bueno el señor cuchito ha estado todo el tiempo hablándonos de una herencia de los rosarios la cual nosotros nos sentíamos emotivo porque el data no estuvo ofreciendo posibilidades de mejorando la peluquería de invertir en un proyecto musical que nosotros tenemos y bueno lo llamamos para ver qué tal esa situación entiendo sea a mí mismo o sea nosotros nos prometió vehículos de los rosarios fiesta vamos a hacer algo mira hablando de una herencia y de cuchito porque mejor no lo llaman para entonces que las personas que están viendo el vídeo conozcan la historia de cuchito vamos a llamar a los cuchito coge para acá para la peluquería ven si ven ven que queremos hacer una entrevista aquí pues vamos a esperar a cuchito mientras tanto vamos a pero mira ese no es cuchito que viene ahí pero mira ahí mira ahí donde viene cuchito aguanta ahí cuchito aguanta ahí dime qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando no 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 aquí moisés aquí en mi carrito tirando para adelante está bien a romper brazos ahora para la calle para adelante hablamos ahorita cuídate lamentablemente supuestamente no hablaron de exerencia de que mi mamá la hicieron sacar una libreta de banco de la del banco de reserva de una una tarjeta de ahorro supuestamente le entregaron un link que era de que un papelito una vaina que lo conservara porque con ese link era que lleva a cobrar los millones que lleva a cobrar supuestamente se hablaba de miles de millones buenos señores vamos a hablar ahora mismo me encuentro con el señor reconocido como cuchito su nombre de pila cuál es rosario rafael rosario a los estudios de despertar nacional nos estuvieron llamando toda la semana las personas de la peluquería poder latino estuvieron llamándonos nos escribieron en instagram en twitter para que pudiéramos venir aquí este sector de cancino a hablar con el señor rafael rosario cariñosamente cuchito los dueños de este negocio así como también a otros vecinos nos contactaron para que habláramos con este señor ya que tiene una situación él se siente estafado por el promotor de la denominada herencia de los rosarios y hoy estamos aquí para llevar este reporte para los amigos de despertar nacional y desde bequiz que ya en eeuu canadá y puerto rico que todos los sábados que todos los sábados nos siguen a través de nuestro programa de televisión y el periodista se debe a la comunidad el periodista se debe a la patria y hoy estamos aquí hablando con rafael rosario cuéntenos cómo empezó esta situación con el señor con la denominada herencia de los rosarios bueno fíjese a mí a mi madre le le inculcaron desde un principio de que había una famosa herencia por ahí de los rosarios mi madre se movió con eso de que que pero que había que hacer unas cooperaciones por ahí a un tal doctor puerto real el doctor puerto real inclusive no hizo una invitación hace par de años por hace como cuatro o cinco años por ahí por cotuí donde nos reunimos toda la familia supuestamente heredero se está hablando de una herencia millonaria de muchos millones de dólares pesos de euros y de toda la vaina bueno pues mi mamá asistió y me invitó para que asistiera con ella ahí estábamos confiando y creyendo que era cierto eso pero a resumida cuenta resulta que es una falsedad y como una falsedad pues no hemos seguido insistiendo en eso esperando el momento que de que plote esa bomba por ahí que de que que aparezca algo cuchito y en algún momento tú te llegaste a creer que realmente tu familia era heredera de esa millonada que se que hablaba puerto real en algún momento llegaste a pensar que ibas a poder pagar tus deudas a hacer los dos cambios que tenías que hacer en duda en tu casa y y regalarle algo a tus amigos bueno imagínate tú sí que pensaste sí que pensaste cuando cuando eso pasó no imagínate cuando no le metieron eso en su cabeza o sea tú sientes que te que te metían eso en la cabeza y yo dije bueno pero si es cierto esto es verdadero yo voy a andar un jeepetón de aquí allá en vez de andar un tío tipo de carro para arriba y para abajo no yo dije bueno voy a andar en una runa y ahora voy a cambiar de carro y tienes deuda aquí en la comunidad le debe algunas personas no por aquí gracias al señor no por aquí no en otro lugar si yo debo al banco yo cojo chelito prestado al banco para yo moverme para yo defenderme pero cuchito mira yo estuve aquí hace unos minutos y me di cuenta que aquí todo el mundo te quiere cuál es la clave que que todo el mundo habla bien de ti en esta peluquería poder latino vaya la cuña y ustedes saben corte gratis la semana que viene venga por aquí señor venga por aquí venga por aquí gracias por atender al llamado que te hicimos por atender y venir a acudir a la comunidad ya que realmente nos sentíamos comprometido con cuchito aquí porque es una persona del sector y y es una persona de uno realmente y por un momento dado hasta yo me sentí con fortuna porque ellos tuve hasta tuvieron una actividad de celebración con los rosarios y un sin número de gente donde acudieron diferentes personalidades y todo el que estaba involucrado en ese en esa superherencia pero al al darnos cuenta de la noticia que no fue como como lo prometido ya tengo hasta el moco para abajo hasta el moco para abajo este caballero que está por aquí ese señor trabajaba para mí pero siempre iba con un problema con la mujer que tengo que llevarla y que yo vengo más tarde porque tengo que llevar la mujer y me contó votar a cuchito y decirle no cuchito no vuelvo a trabajar más entonces esa conversación se ha quedado aquí en la peluquería el tema de cuchito aquí en la peluquería y todo el mundo goza con él con el señor cuchito esto cuchito nos prometió a nosotros que desde que él se hiciera millonario con excelencia que le iban a dar aquí todo esto vamos a estar bien entonces le iban a coger un corte fiado bueno claro 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 cuchito cuchito se peló muchísimas veces aquí para pagar con excelencia y y aquí todito nos hicimos ilusiones con cuchito cuchito pero cuchito lo queremos muchísimo yo sé que escuchito cualquier momento pueda hacer que logre su objetivo con excelencia de los rosarios nada que mantener la fe para algún día la fe hay que mantener hay que darme a mi toyotica corolla que no me engañaron me engañaron no a mí me engaña engañaron a mi familia porque mi familia era la que estaba apoderada de eso y yo pensaba que con lo que mi familia consiguiera yo iba a sobrevivir bien bueno pues muchas gracias cuchito como hice por hacer este eco de esta preocupación y nada tirar para adelante a la buena de dios que algún día será a tirar para la buena de dios que algún día continuamos con el programa